Quédate así prendida, do the dang, temblando vibra, sudando, perdiendo vibra, eso, ponte en línea, meñándose así durita, rebotando, ahí en la pista, make it fuck, así me excita. Contagios están, las chicas quieren caer, gozarlos sin parar, toda la noche a pariciar, champaña pa' tomar, música de la buena, junta para mí, fruta, botea, la derrilla. ¡Suscríbete al canal!